Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. A pesar de eso, en solo un año comenzamos a recuperar y conseguimos un crecimiento económico entre enero y julio de este año de un 13.3%. ¿Qué significa eso para ti? Significa que recuperamos y creamos más empleo. Y pudimos aumentar tu salario mínimo, con estabilidad en la tasa de cambio y una mayor producción de alimentos para garantizar el bienestar de tu familia. Estas no son promesas, son ellas. Ahora sí, el crecimiento económico nos toca a todos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana